Punta del Este con Mariela Pitamiglio, nos quedan seis signos. A ver, Mariela, te escuchamos, te vemos. Bueno, ahora sí, continuamos. La verdad que yo canto mejor que algunos de esos. Bueno, cantás la posta, eso es lo fundamental. Las próximas presiciones las tiro cantando. Mejor que Esmeralda, te digo que lo necesitamos mucho. Por eso te digo, bueno, es así la cosa. Tenemos que hacer la de los famosos de Uruguay y ahí nos vamos a divertir todos, la verdad. Hay cada uno que canta muy bien acá en Uruguay, que no son profesionales, no digo yo. La igual. Colegas, así que bueno, por ahí tenemos que ir. Vamos a seguir con la segunda y última parte y vamos a arrancar por el signo de Libra. Libra, bueno, en esta semana, lo que va desde ahora hasta el próximo jueves, yo les voy diciendo de que empiecen a agarrar lápiz y papel si están un poco, digamos, como aburridos, que no tienen mucho que hacer, larguen un poco todo lo que los distraiga. Y empiecen a planificar los que les queda de, no digo de este mes, pues ya se terminó, pero sí lo que viene para agosto. Porque la mala organización muchas veces les trae problemas. Y todo, sobre todo, la mala organización financiera. Anoten, es bueno tener uno visualizado lo que uno gana y lo que uno gasta en su hogar. Porque después, si no, les pasa lo que les pasó este mes. Aprovechen esta primera semana para realmente organizarse. Y si obviamente sale más de lo que entra, a organizar muy bien cómo van a generar para que les entre más de lo que necesitan. Perfecto. Vamos ahora al signo de Scorpio. Los escorpianos de para bien en lo que tiene que ver con la parte de la salud. Van a estar excelentes toda la semana, con un nivel de energía por arriba de lo que generalmente se encuentran. O sea que, por lo tanto, no van a tener ningún inconveniente en este plano. Aprovechen. Nosotros que todavía tenemos la suerte de poder salir a caminar, manteniendo los dos metros de distancia. Pero bueno, a caminar, tomar aire, tomar un poco estos días aprovechables, para poder mantener ese nivel de energía para el resto de la semana. De esa manera, no van a tener ningún inconveniente y van a mantenerse en buen estado. Vamos ahora al signo de Sagitario. Sagitario, excelente semana en lo que tiene que ver con el plano familiar, con el reencuentro de personas que aman. Yo sé que estamos todos con el tema de que el tapabocas y no visitarnos y todo lo demás. Pero hoy por hoy nos podemos comunicar en forma virtual. Una videollamadita por WhatsApp. O, por qué no, los que son un poco más técnicos, como ahora nosotros por el Skype, con el Zoom. Pero verse, mantenerse en contacto con los seres queridos. Y yo cuando digo visitas, son visitas virtuales, porque podemos entrar en los hogares igual. Así que aprovechen esta semana para reencontrarse con viejos amigos, familiares y seres queridos. Divino. Bien. Vamos a pasar ahora con Capricornio. Capricornio, bueno, deje de querer en esta semana ser el que tenga o la que tenga la razón de todo lo que le está pasando. A veces hay que escuchar opiniones ajenas, no solamente en el plano familiar o afectivo, sino también en el plano laboral. A veces compartir otras opiniones está bueno. Así que yo les diría de que se tomen las cosas con calma, pero paren la oreja, escuchen un poco lo que le están diciendo, porque del otro lado también pueden tener muy buenas ideas. Vamos ahora sí al signo de acuario. ¿Cómo andamos, Luri, por ahí? A ver. Lucía. Atención. Bueno, vamos arriba, te cuento. Es una semana muy tranquila, muy tranquila. Pero es una semana también para entrar un poco en eje, aumentar un poco todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, tratar de buscar un rinconcito y un tiempo para los acuarianos, para poder relajarse, practicar algún tipo de meditación, relax, irse a un espacio, que puede y si no se hace en el espalda a casa, que es lo más barato que hay. Me encantó. Pero el tema es encontrar su propio lugar donde nadie los moleste, aunque sea un ratito, un ratito, aunque todos duermen muy temprano en la mañana o a la última hora de la noche, pero necesitan como cargar un poco de energía interna y alejarse del bullicio, de tanto escuchar más para adentro. Me encantó. Perfecto. Genial, anoto. Tarea del dinero. Y ahora sí, finalmente, Pisces, bueno, Pisces, arrancando el mes con todas las baterías, con todas las pilas, tienen que también, como les dije, está el signo libre, organizarse. Nosotros los piscianos somos bastante volados, o sea que a veces agarrar la vieja agenda de papel está bueno y empezar como a organizarse todo lo que tiene que ver con su vida, porque si no, están como la deriva, se les pasan los días y no saben cómo van a encarar después. O sea, esta semana es una semana ideal para planificar, no solo la semana, sino todo el mes y realmente agarrar la agenda de noche o de mañana y poder realizar todo lo que ella notó, si no, no tiene sentido. Así que volvemos a las viejas, dejemos un poco la tecnología, volvamos un poco a las raíces de poder visualizar nuestras vidas. Y aquellos que de pronto están en este momento en una situación en la que no tienen mucho para hacer, bueno, seamos creativos, busquemos alguna actividad que nos convenga y que nos sirva para poder hacer, porque todos los seres humanos tenemos que estar activos. No solamente físicamente, sino desde acá, o sea que está bueno buscar algo. Muy bien. Yo por mi parte hasta acá los voy dejando. Gracias. Impecable. Mariela, te mandamos un beso grande. Nos vemos la próxima semana. Un chivito chiquito que les tengo que pasar. La última vez que estuve les dije a todo el mundo que estaba buscando este trabajo, que me llamaran y me avisaran. Bueno, la verdad que un montonazo de gente, a muchas no la pude contestar. Estoy respondiéndole a todos, les aviso por acá. Y aquellos que todavía no me llamaron, me envían por las redes sociales un mensaje y yo a la brevedad les respondo. Impecable. Gracias, Mariela. Un fin de semana. Un fin de semana. Chau, chau. Nos vamos a ir a la pausa. De regreso Nati Ferrero va a estar acá con nosotros, también Soler Ramírez y Clipper. Qué equipete, ¿eh? Qué tremendo. Ay, ay, ay. Vamos a ver por qué se juntan.